18 nos vamos a estar presentando en este caso con mi trío Facundo Cepay Trío junto a un músico músicos que viven en Villa María pero Federico Deschuter que es chaqueño contrabajista y Milton Arroyo que es neuquino pero que también es baterista y bueno ambos residen aquí somos un grupo conformado ya hace un tiempo y bueno en este caso el motivo de la presentación es tocar composiciones mías entonces bueno vamos vamos bajo el nombre de Facundo Cepay Trío para compartir un poco nuestro trabajo nuestro recorrido en este espacio que está que ya tanto nos gusta y que tanto que también nos recibe que es la usina la usina cultural bueno y le contamos a la gente un poco qué tipo de música hace nosotros somos músicos de jazz permanentemente estamos bueno compartiendo con un entorno de músicos y músicas colegas de esa música y bueno el jazz tiene la particularidad que hay un repertorio que es el repertorio conocido como estándar de jazz que por ahí que es el repertorio musical que brinda la posibilidad de encontrarnos con otros y otras artistas digamos del género y poder compartir de una manera más espontánea porque conocemos las composiciones conocemos el repertorio y bueno y también además de eso además de encontrarnos a partir de esa de esa música también siempre nos dedicamos un tiempo a enfocarnos en bueno en escribir música original si de hecho somos gente que transito la universidad que una carrera de composición entonces bueno tener espacio para eso para para llevar nuestra música original para ensayarla y también para compartirla entonces ya ustedes han estado en otra oportunidad allí en la usina verdad si tenemos la suerte de que él nos han aceptado en las últimas convocatorias el año pasado estuvimos también si bien nos presentamos con el nombre de nuestros apellidos de shooter arroyo cp pero también participamos y justo tuvimos la suerte de que grabamos un par de de piezas que tocamos de composiciones así que bueno justo tenemos hace poquito en youtube circulando un poco de lo que fue el registro de esa jornada así que bueno en este caso simplemente va a ser el concierto en vivo pero en el mismo espacio así que bueno siempre contentos de poder participar y compartir nuestra música hay proyecto de algún disco grabar algo sí totalmente sí 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 por ahora solo un proyecto porque bueno hay que también juntar dinero para materializarlo pero sí justo hay nuevas músicas que yo en la que estuve trabajando y que bueno por suerte podemos estar ensayando las y en este momento presentar la que también es quizás la parte de la grabación del disco la interpretamos como el momento en el que vamos al estudio pero empieza también mucho antes en el que llevamos la música al ensayo la practicamos tratamos de que suene bien y cuando la presentamos en vivo también vamos como madurando esa interpretación tomando algunas decisiones después eventualmente el concierto o sea que estamos ya podríamos decir en el proceso digamos de madurar esa música como para llegar al estudio y bueno poder grabarla digamos de la manera que nos gusta porque también la dinámica de género también implica que que o al menos decidimos hacerlo así nos gusta llegar al estudio y registrar una interpretación grupal entonces eso requiere bueno de que podamos tocar la música lo más precisamente posible o perfectamente como que para no tener que después bueno arrepentirnos de cómo nos salió no así que bueno es un desafío interesante y esta instancia de presentación en vivo hace a esa construcción no con el objetivo de grabar la música genial bueno entonces le recordamos al gente le hacemos la invitación para el jueves 18 de mayo 18 de mayo en la usina cultural en la calle sabatini creo que ya es y porque ya pasó la entre buenos aires y santa fe a las 20 horas así que bueno los esperamos las esperamos que nos acompañan tiene un costo la entrada no es entrada gratuita